A ver si habrá No puedes avinar que se nos escapa por la orilla Una magraza que esta otra Ya esta Ya esta Si Ah que chiquitita Es autóctona Si Creo que si ves esta chiquitilla Es que han echado Voy a volverla Si Si aquí hay Mira Mira, 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 mira Cosés Si, ya le he dado Mira Lo subo Mira Mira, esta mal clavao, esta mal clavao Esta mal clavao, eh Mi primer rucio Oh Oh, sube lo del hilo de ahí, del bajo Lo subo Ahí va Ahí va No 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 Ah, estás ahí.